Le agradezco mucho al doctor José Narro, exsecretario de Salud, que me tome la llamada telefónica. ¿Cómo estás, exsecretario? Pepe, ¿cómo estás? Estimado Pascal, muy bien, muchísimas gracias por esta oportunidad y con el gusto de platicar contigo. Bueno, pues déjame preguntarte en general, ¿cómo estás viendo las cosas? Pues con mucha preocupación, lo digo con profunda pena y también con mucha responsabilidad, porque yo creo que estos debieran ser momentos en el que estuviéramos articulados alrededor de una determinación, de una estrategia, y yo no veo la estrategia, yo no veo ni encuentro esa determinación. Yo lo que veo es que un día nos dicen que nos abracemos, y otro día nos piden que mantengamos una distancia social adecuada, pertinente. Un día nos explican que esto no es grave, y al otro día nos dicen que sí, tenemos que preocuparnos. O a veces nos lo dicen las dos cosas el mismo día diferentes personas. Diferentes personas del mismo gobierno. Del mismo gobierno. Entonces, esto simplemente lo que marca Pascal es que no hay una estrategia. Y tuvimos, este país tuvo más de un mes y medio para tener una estrategia, para planificarla, para desarrollar. Ahora resulta que sí se requieren algunos recursos para hacer compras de equipo y de insumos, pero lo vamos a hacer ahora. Cuando hace apenas dos, tres semanas se dijo que no requeríamos nada. Vamos a tratar de encontrar respiradores, equipo médico. A precios carísimos, me imagino, ¿no? A precios carísimos. Cuando no hay en el mercado. Bueno, esto es absolutamente reprochable. Y déjame decirte algo más. Este no es un asunto de un hombre. Este no es un asunto de una persona. Aquí no puede ser el subsecretario López-Gatell. Él, por sí mismo, no es autoridad sanitaria. Y no puede recaer la estrategia total del manejo de una epidemia, de una pandemia en una persona. Y se han empeñado en no convocar al Consejo de Salubridad General, que es la autoridad constitucionalmente establecida para manejar temas de epidemia, de enfermedades. Entonces, dice la constitución exótica, yo diría, modernizando el término, novedosas, desconocidas. Y en donde además está representado todo el gobierno. ¿Tú cómo entiendes esto? Bueno, digamos, a veces veo en el actual gobierno federal, pues, la gana de hacer las cosas exactamente al contrario de como mucha gente le pide sobre diferentes temas. Pero, ¿tiene que ver con eso o cómo lo explicamos? No, habría que hacerles un verdaderamente un psicoanálisis. Porque si les preguntamos, nos van a decir que el presidente es una fuerza moral, no una fuerza de contagio, de la manera más salamera, de la manera más arrastrada que uno puede encontrar. No, señor, al señor presidente de nuestro país, el presidente de todos nosotros, hay que saber decirle, presidente, así no. De esta manera no se pueden hacer las cosas. No se puede recomendar que no nos abracemos y el presidente estar abrazando. No se puede recomendar que no se tengan reuniones y el gobierno de la ciudad autorizar el festival que se autorizó del fin de semana pasado. No se puede dejar el espacio para cada quien determine las medidas que debe seguirse. Seguirse suspensión de clases, aislamiento o no. Y no se puede decir, como dijo el subsecretario López-Gatell, que da lo mismo hacer la prueba que no hacer la prueba porque al final el tratamiento se les va a dar y es el mismo. No, cuando se trata de un problema, Pascal, de salud pública, cuando se trata de una epidemia, el punto central es interrumpir la transmisión y eso requiere reconocer, identificar tempranamente los casos y a sus contactos. A aislar a los enfermos debidamente y asegurarnos que con los contactos y no puede reflejarse esto en las estadísticas que nos están dando de unos cuantos cientos de pruebas realizadas, que por cierto, no sabemos ni dónde, ni cómo, ni cuántas, que se están llevando efecto cuando la Organización Mundial de la Salud ha insistido en que tenemos que hacer pruebas, pruebas y más pruebas. ¿En quiénes? En las personas que tienen la sospecha, ahorita hay 206, según el informe de ayer, sospechosos y 93 casos, hay 300 personas, no es posible que se hayan hecho unos cuantos cientos, sin duda cada uno de ellos tuvo contacto con 10, con 12, con 20 personas, deberíamos estar hablando. O tocó superficies, ¿no? Como hacemos todos los días, hoy estaba yo contando el número de cosas que he tocado, simplemente dirigiéndome aquí al estudio y pues es enorme. Es enorme. Entonces sí tenemos, a ver, cuando estamos frente a un virus del que desconocemos en el mundo, su comportamiento en muchos sentidos, tenemos que acudir a medidas generales. Y esas medidas generales, no farmacéuticas, no medicamentosas, porque no tenemos ni la vacuna, ni tenemos tampoco un antiviral específico. No hay en este momento. Pepe, permíteme, ¿me podrías esperar? Tengo que hacer una pausa y regresamos enseguida para continuar esta conversación. Aquí estoy con todo gusto. Gracias, me habla el doctor José Narro, exsecretario de Salud. Estamos platicando con el doctor José Narro, exsecretario de Salud. Pepe, ayer en un video la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, decía que de momento no es necesario tomar medidas mayores de distanciamiento social, porque todavía estamos en la fase uno, y decía ella, cuando sea necesario, no duden ustedes que vamos a tomar las medidas. Y te pregunto, ¿no sería al revés? ¿No tendríamos que estar tomando ya medidas más estrictas para evitar llegar a la fase dos? Yo no tengo ninguna duda de que vamos muy tarde, de que estamos tan empecinados en no tomar las medidas que se deben tomar. Entiendo que sea discutible desde el punto de vista técnico, científico, y social, y político, temas como el cierre de las fronteras. Pero ya no cerraron la de Guatemala. Ya el presidente de Estados Unidos ya cerró su frontera de común acuerdo con Canadá. Yo no sé qué va a hacer con la frontera sur el presidente, pero no es posible que nosotros no estemos en la lógica de lo que tenemos que hacer. Yo entiendo el problema de la economía, pero ese nos va a golpear, nos está golpeando igualmente o más, porque el mundo no está viendo una decisión, una determinación en el gobierno de nuestro país. Y sin duda alguna aquí se trata de acciones que deben ser puestas con base en lo técnico, en lo científico, en lo epidemiológico. Y por supuesto que las medidas de distanciamiento social, hay artículos científicos que están empezando a circular, que incluso miden que el impacto que tuvieron en China fue el pertinente. Que si no se hubieran tomado esas medidas, el número de casos se hubieran multiplicado por 5, por 10, hasta por 50, si no se hubieran tomado algunas de las medidas muy duras que se tomaron. Aquí lo que queremos es, uno, que el Consejo de Salud General, que es la autoridad para este tipo de casos, se reúna. Son omisos y no hay una explicación, una justificación. Ahí hay profesionales que darán un punto de vista y ahí está el gobierno en su conjunto. Dos, que den claridad y uniformidad a las medidas. No es posible que unas universidades cerraron hace una semana, otras al inicio de esta, otras escuelas e instituciones de educación elemental, media, superior, estarán cerrando a partir del lunes de la próxima semana. Pues sí, de manera voluntarista, ¿no? No, no puede ser esto. Tiene que haber autoridad sanitaria. Y eso es lo que estamos extrañando. ¿Dónde está el secretario de salud? No es posible que ni siquiera a la reunión, sea por lo que sea, a la reunión que se tuvo el día de ayer en el gabinete, no asista porque tiene otras encomiendas. Este es el tema, Pascal. Este es el problema de México y del mundo. Y tenemos que actuar. Y deberíamos hacerlo, insisto, en unidad, no divididos, bien articulados. La respuesta de la sociedad, nuevamente, es espléndida y sobrepasa a la paupérrima respuesta del gobierno. ¿Qué tipo de medidas concretas tendríamos que estar dando en estos momentos a vida cuenta de la situación y como reflejo de lo que están haciendo otros países del mundo, Pepe? Sin duda alguna, una mayor acción en el campo para identificar casos y para vigilar la salud y hacer pruebas en los contactos de las personas, de los sospechosos. Corea está haciendo alrededor de 18 o 20 mil pruebas diarias. Sí, y le está resultando. ¿Mande? Le está resultando. Está logrando contener la expansión. Pero claro que sí, porque esa es la medida fundamental. Sí. Ahorita, en esta etapa, en este momento, es lo que tenemos que hacer. No podemos esperar a que nos desborde el número de casos porque entonces sí va a ser imposible hacer todo el seguimiento. No es posible que estemos empezando a comprar algunos de los insumos y que nos digan que tal vez vamos a requerir en alguna etapa hasta 10 mil camas de terapia intensiva. No existen en el país 10 mil camas de terapia intensiva. ¿Cuántas tenemos, por cierto? No, desconozco el número, pero sí garantizo que 10 mil ni entre lo público y lo privado, pero ni cercanamente. Entonces, por eso mismo evitemos que lleguemos a esa etapa. Sí. Y la única manera en la que se puede hacer esa prevención es con esas medidas generales. El distanciamiento social, la identificación de los casos, el seguimiento y el cerco epidemiológico a ellos y a sus sospechosos, a sus contactos. Y en todo caso, pues, medidas de aislamiento de los enfermos y de la población que tiene que estar enterada de cómo manejar, sino cómo manejar un caso sospechoso y que los teléfonos que se ponen a la disposición respondan, porque yo he recibido numerosas quejas de gente que busca el consejo, el apoyo y que no encuentra respuesta. Bueno, pues hay muchas tareas por delante, pero todas ellas pasan por la toma de decisiones centralizadas y eso solamente se puede hacer a través del Consejo de Saludidad General, convocándolo y poniéndolo en acción frente a esto que estamos viviendo. Y no creo que, honestamente, dudo que los demás países estén viendo algo que nosotros no estamos viendo, es decir, que están exagerando el peligro y que nosotros estamos tomando las cosas como país en una medida justa. Se ha tomado como comparativo el caso de la influenza. El problema es que aquí no hay experiencia inmunológica, no hay un ser humano, por lo menos no lo conocemos, que haya tenido una resistencia porque tuvo algún contacto con este coronavirus, con el 19. No hay. Entonces, es población, lo tengo que decir así, virgen, absolutamente susceptible. En cambio, en los casos de influenza hay cierta experiencia inmunológica, cierto contacto previo, si tenemos vacunas, si tenemos otras cosas. Se trata de una condición diferente y de una acción que debiera ser mucho más enérgica, sin duda, a estas alturas. No podemos esperar más y urge la reunión del Consejo de Salubridad General. Pues, Pepe, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Al contrario, Pascal, muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Buenos días. Gracias, el doctor José Narro, exsecretario de Salud.